A ver, voy a llamar. ¿Qué me tiene que estar esperando? A ver, Bea, venga, venga. Oye, Bea, que estoy aquí ya, ¿eh? Que estoy aquí ya, subo, subo enseguida. Bueno, pues... Yo creo... Está por aquí. A ver, venga, por aquí... Sí. Venga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, que nos está esperando Quique, que llegamos tarde. ¿Puedes, no? Puedo, puedo, me escapo rápido. Pues venga, coge tus cosas. Apaga, apaga, ordenadores, que nos vamos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Uy, la verdad, es que se agradece que me ha parado un poquito. Quique, ¿qué tal? Las patatitas, pues muy bien. Hombre, además, las patatitas de aquí, ¿verdad? Que son la especialidad. Pues las del Bar Satana, posiblemente, están de las mejores del mundo. Son patatas que tienen su historia, tienen muchos años de recorrido, que luego nos contará José. Y es una de las cosas más importantes en el plan de proyectivo que tenemos. Realmente a la gente le gusta mucho, es un producto de la tierra, que merece la pena gastar, que lleva su enredo, pero la gente... Pero que luego merece la pena. Mucho, sí, sí. Claro que sí, veníamos pensando en ellas, ¿verdad? Madre mía, veníamos soñando ya con las patatitas, así que... Bueno, José, cuéntanos, por favor, que tú estás ahí en la elaboración. ¿Son, además, patatas de aquí, de la tierra? Sí, sí, sí. Son patatas de pinanegrillo, concretamente, y los ajos de vallelado, para que sea producto de aquí, de aquí. Vino de aquí también, es que esto es todo de... es que aquí en Segovia tenemos buenas cosas. Qué suerte tenemos, la verdad es que sí. ¿Has dicho que de pinanegrillo las patatas? Yo es que soy de Fuente Pelayo. Anda. No serán de Tarsa. Sí, sí. ¿Ah, sí? Anda, o sea, que son de patatas Tarsa de aquí, de aquí al lado de Pinanegrillo, al lado de tu pueblo, vea. Sí, ve que bien, ma... Las patatas de pinanegrillo, ellos de Modrián, nosotros de Fuente Pelayo. Anda, pues es que tenemos talento, ¿eh? Pues luego vamos para allá a Pinanegrillo, ¿vale? Venga, oye, ¿les conocéis a Patatas Tarsa? Sí, muy bajísimos, ¿eh? Además, una gente con muy buenas ideas. Fíjate, dejaron Madrid para venirse a Pinanegrillo, montaron su negocio, les va muy bien, por cierto, y jugar es un placer, puedo ayudarlos un poquito. Oye, pues qué historias, ya sabéis que a los periodistas nos gustan las historias así curiosas, así que, ¿qué os parece si nos vamos para allá para Patatas Tarsa? Le llamamos en un momentito y descubrimos lo bueno que hay aquí en Segovia. Hombre, yo me tomaría primero estas patatitas que tienen una pinta de muerte, y con un vinito de nieva de R, que es un verdejo, que es una maravilla. Así que, pues podemos hacer parada en Patatas Tarsa y luego en Bodegas Herrero. Pues una idea muy buena. Mira, mira, mira qué color. Por nuestros productos. Salud. Salud. Por nuestra ruta. ¡Vamos! ¡Gracias! Nuestra primera parada es Pinar Negrillo, un pequeño pueblo situado en tierra de Pinares donde nos reciben Oscar y Gema, una pareja de agricultores que dejaron la gran ciudad para apostar por el negocio familiar Batatas Tarsa. Bueno pues hemos venido a descubrir verdad Quique de donde venían las patatas tan famosas del Santana y ya estamos de donde parte todo. De este sitio tan bonito de Pinar Negrillo que toda la vida ha sido una huerta de las más importantes de la zona, ahora está el Carracillo también que está empujando mucho y nosotros en el Santana llevamos 30 años gastando patatas aquí a la familia y estamos encantados y agradecidos a ellos. Es muy bonita, es muy bonita además esta empresa porque vosotros os volvisteis al pueblo, ¿Pueblo de donde eres tú Oscar? De Pinar Negrillo efectivamente, estábamos viviendo en Madrid, en Alcobendas en concreto, trabajábamos en multinacionales y bueno por circunstancias nos cansamos, quisimos dar un cambio de rumbo a nuestras vidas y aquí estamos cultivando patatas. Pero muchísimas vueltas, a mí si me cuentas esto hace 5 años me río, estábamos en el laboratorio y de repente pues siempre había tenido la idea de volverse a hacerse cargo del negocio familiar y un día dijimos pues venga vamos a apostarlo todo y aquí estamos. A mí me hace muchísima ilusión estar hoy aquí en Patatas Tarsa porque es que cuando empecé a veros en redes sociales, que además son súper activos, dije yo a este chico lo conozco de antes y es que pensando y pensando es que fuimos compañeros, aunque él es más joven, en Carbonero en el instituto, estudiamos juntos, estudié también con su hermana y digo qué ilusión verle ahora cómo se está moviendo y cómo se estáis moviendo, vamos, así que me encanta estar aquí hoy. Oye, qué bonito, o sea que estamos con generaciones de amigos que se han vuelto a reencontrar y que además apostáis por la provincia, por lo bueno que da la tierra, que por cierto, ¿qué le da la tierra a la patata de aquí de Pinar de Grillo? Pues más que la tierra es el cuidado que se le haga a la tierra y el cuidado que se le hace al producto, esto es una suma y una unión de muchas cosas, no es que pongamos ahí una patata y salga perfecta, estupenda, no, son una suma de muchas, muchas cosas y todo al final suma para que el producto y el resultado final pues sea un producto de calidad y que responda a lo que el cliente pide. Además variedades muy especiales, yo no sé, Quique, las que pones tú en el bar y que tanta fama tienen. Pues la verdad que se nota mucho, de una patata a otra, el frito no le dan ni mucho menos igual, igual que el cocido, o sea, ellos las distinguen muy bien y nos sirven siempre las que ellos creen convenientes para un buen frito y luego con el ajito de Vallelao ya lo bordamos. Hombre, además de aquí, de aquí, desde casa, qué bien. Gemma, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos las diferentes maneras en las que encontramos las patatas zarza porque servís tanto a particulares como a hostelería. Tenemos tienda online, desde hace dos años, con el tema de la pandemia nos tuvimos que reinventar y sacar nuestra producción a particulares y tenemos principalmente saco de 25 kilos, que es el que va a hostelería, y luego tenemos formatos más pequeños para familias, bolsa de tres, la caja de 10 kilos, que funciona muy bien, y la caja de 20 kilos ya para grandes consumidores de patatas. Y como curiosidad, llevamos un par de años sembrando patata violeta, que tiene bastante buena acogida por el público, por su color, por su dulzor y por sus características tan únicas. Pues eso es una patata cuyo origen, como la mayoría de las patatas, viene de Perú, pero que en la parte de Francia se ha empezado a impulsar mucho este tipo de patata. Y es una patata destinada a calidad gourmet, es una patata destinada a... Si la partimos, ¿la veis? Es una patata que llama mucho la atención. Esta patata se está poco a poco implantando en patata chip, para hacer bolsas de patatas de colores. Hay otras variedades que tienen diferentes tonos, diferentes tonalidades. Y esto es una patata rica en antioxidantes, es como todas las características buenas que tienen los arándanos, frambuesas, todos esos antioxidantes, esta patata lo tiene, y además que le da un crujiente y un sabor a cualquier acompañamiento de un puré, una bichisua, simplemente con probarla en chips, estupenda. Yo tengo una duda porque tengo un novio gallego que siempre andamos con la lucha de que si los cachelos de Galicia, que si las patatas de pinar negrillo. Mi madre dice que la tortilla de patata le queda muchísimo mejor con la patata agria de pinar negrillo. Pero mi novio dice que está mucho más rica la patata blanca de Galicia. ¿Qué diferencias hay? Bueno, a ver, en cada zona se diferencian una serie de características. Está claro que en cada zona y en cada sitio hay patatas buenas por todos los sitios. Pues obviamente no hay una exclusividad. Entonces está claro que la zona de patata de Galicia, porque tiene una denominación de origen, pues eso le da más caché. Aquí lo que intentamos es crear un producto diferente, crear un producto que ofrece calidad y sobre todo una patata que sabe a patata. Así de claro. Así de fácil, así de sencillo. Me ha gustado mucho, Bea, que se ha apuntado tú antes el tema de las redes sociales. Gema. La verdad es que empezamos con la página de Facebook hace mucho tiempo, pero no acabábamos de ver qué era interesante para el público sobre lo que nosotros hacíamos. Porque al final dices, son patatas, ¿qué puede esto interesar? Y empezamos a hacer cursos y a hacer vídeos y a hacer reels y vimos que sí, que la gente estaba interesada porque hay mucho desconocimiento del campo y les gusta bastante el contenido que ponemos porque no se sabe de dónde viene una patata o el tema de la patata morada o nutrición ahora que estamos colaborando con una nutricionista. Además, estáis participando en el Plan Cultiva. Sí, vamos. Es nuestro primer año y el Plan Cultiva es como un Erasmus del campo. Vienen jóvenes agricultores, hay una oferta de diferentes empresas agroalimentarias y ganaderas y ellos eligen lo que les va a aportar a su formación o lo que van a querer ser ellos. Y tenemos a cinco personas la primera semana, a cuatro la segunda, que quieren venir a aprender cómo hacemos nuestra gestión, cómo hacemos el manejo de redes sociales, cultivamos y va a ser muy enriquecedor para todos. Y Germán, ¿cultiváis todas las patatas que vendéis vosotros? ¿Son propias vuestras? ¿Sortatiempo? Sí, 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 claro. Nosotros toda la patata que vendemos o que distribuimos, tanto a hostelería como en la tienda online, es de aquí de Pina en el Rillo. Luego ya cuando viene la patata, nosotros tenemos patatas todo el año, lo único que nuestra patata tiene una temporada, un tiempo, cuando se nos acaba, pues empieza la patata nueva que es en el mes de abril, la patata nueva de origen de Andalucía, de Cartagena, Murcia, luego vamos a Andalucía y seguimos, mientras nosotros seguimos cultivando nuestro producto, seguimos suministrando patata a todo el mundo que quiere. Quique, me gustaría, porque te he visto antes saludar a un conocido, que es Julián, que fue el que montó todo esto, ¿verdad? Y que vosotros habéis sido herederos, así que te voy a dejar los honores de que nos le presentes, que nos está esperando por ahí. Claro que sí, vamos para allá. Venga, presentanos a Julián. Hombre, Julián. Julián, muy buenas. Muchos años, hemos echado juntos, hemos compartido muchos ratos. Muchos días, muchos días. Bueno, pues yo inicié el reparto de la patata agria, yo esto lo puse en marcha, pues poquito a poco, empezando a llevar un saquito de patatas a un amigo que tenía un bar, en Segovia, y al día siguiente, pues el otro vecino dijo, pues tenme a mí otro, y así es sucesivamente, pues bueno, hasta que hicimos un poquito de ampliación, lo pusimos un poco mejor todo y bueno, y ahí estamos funcionando, trabajando y aquí hasta que podamos. ¿Qué se siente, Julián, cuando se ve a las nuevas generaciones que se han vuelto de la ciudad, del asfalto, aquí al pueblo, a Pinarregrillo, y que quieren seguir con el cultivo de patatas? Pues qué vamos a sentir, pues mucho orgullo y mucha alegría, porque tiene que haber gente que quiera volver a las raíces de lo que es los alimentos de toda la vida, y los que mantienen a la humanidad en definitiva, porque la patata la come, si no come nadie patata, pues es que no come otra cosa, o sea, porque si no puede comprar patatas, pues imagínate si tiene que comprar un chuletón, por ejemplo. Pues bueno, esto, y además, luego tiene unas ventajas, pues muy grandes, porque se adapta a toda la clase de comida, se puede hacer con costillas, con carne, con fritas, tortillas, cocidas, bacalao, con albejas... Julián, nos está entrando un hambre. Bueno, vea, esto es increíble, ¿eh? Con qué poquito y qué sencillo, ¿verdad? Hacéis la selección. ¿Esta luz verde tiene algo que ver? Sí, esto tiene mucho que ver para que las patatas lleguen en perfectas condiciones a las casas. La luz verde es la única que no daña a las patatas. Cuando una patata es sometida a luz blanca durante mucho tiempo, tanto artificial como la luz solar, provoca la aparición de zonas verdes que no son aptas para el consumo humano. Y por eso nosotros normalmente lo tenemos todo apagado y solo con la luz verde en la mesa de selección. Julián, ¿eso se hacía así antes? Pues no, hija. Antes se hacía mano en mano. Se doblaba el riñón y se cogía unos destitos como esos que tenemos ahí y se apartaban las pequeñitas y las más gorditas, se echaban en el cesto, en el cobanillo, y de ahí se llenaba el saco. Y hacíamos sacos de 50 kilos para el manejo. Y luego después pasaban por el hombro de cada cual. Vamos, un trabajo físico. O sea, que era esta sí, esta no, ¿no? Claro. Y todo esto que hace la máquina ahora, pues lo hacíamos nosotros a mano. Bueno, veníamos hoy, pues hay que envasar hoy 50 sacos, pues hala. Luego ya a nivel de administración, pues ya nos obligaron a hacer los sacos de 25, que son los que ahora se están manejando y se están haciendo el reparto y se envasan en ellos. ¿Las pequeñitas a qué se destinan? A ver, las pequeñitas anteriormente se aprovechaban de la siguiente forma. La que no valía para siembra, como os he explicado antes, de que siempre, o sea, valían todas, pero se hacía el cambio de zona, dijéramos. Para que los terrenos, por ejemplo, de San Martín y Mudrian o del Carracillo, pues eran arenas de otra clase de tierra y siempre daban mejores frutos, o sea, adaptaban mejor. Y lo que sobraba del todo se aprovechaba para los animales, para los cerdos, para las ovejas, para las gallinas, se las cocía, se los mezclaba con harinas que se molían los cereales y todo eso, pues no se tiraba nada, porque no se podía tirar, porque no había otra cosa. Y a la vez, cuando se cocían para los animales, pues muchas, las más pequeñitas, como esta, por ejemplo, así, se recogían, se pelaban y se hacían una ensaladita para comer en casa. Y se aprovechaban. Se aprovechaban todo. ¿Y esta patata, Julián, qué clase es? Esta es sagria. Sí. ¿Y es la más alta para cuál? Para frito, para... Es que, a ver, tiene una variedad, esta variedad tiene unas clases que vale para frito, para cocida, para tortilla, la tortilla sale especial. Hombre, depende un poco también de quien la haga, pero bueno, tú ya sabes cómo... La mano de la cocinera o del cocinero, ¿verdad? También importa. Nos hemos acercado, ¿verdad?, a vuestro trabajo. ¿Qué producción tenéis? ¿Cuántas hectáreas? Nosotros sembramos entre 10 y 11 hectáreas de patatas. Más o menos unas 500 y 600 toneladas. Madre mía, tremendo, ¿eh? Vaya números. Son unas cuantas hectáreas, ¿eh? Sí, sí. Para el Santana, ¿verdad? Oye, formáis parte de Alimentos de Segovia. Óscar, ¿qué os da la marca? ¿Qué os proporciona? ¿Qué ventajas tiene? Pues la marca lo que nos proporciona es reconocimiento a nuestra labor, un reconocimiento a la forma del cultivo que tenemos y, en definitiva, un reconocimiento al buen producto que hacemos. Además, en ferias, ¿no? Y se os conoce más allá de Segovia. Exacto, sí, sí, en redes sociales también estamos muy activos y la verdad que, bueno, en fin, dar a conocer lo que es este mundo, lo que es el mundo de la agricultura y del producto que comemos y consumimos. Bueno, nosotros ya os seguimos en redes sociales, somos fans. A mí me parece súper interesante, además, todas las sinergias que organizáis con otras empresas también de pueblos de aquí al lado, como la que habéis hecho con la fruta roja de Mumu Berris, ahora que estáis preparando otra, ¿no? Sí, estamos haciendo colaboraciones para que, entre todos, darnos a conocer y ayudarnos un poco en colaboración, en dar información de lo que hacemos nosotros y otras empresas y, bueno, en fin, somos un equipo todos y tenemos que tirar del carro entre todos. ¿Cierto es, Óscar, que es un detalle y un ejemplo lo que estáis haciendo vosotros aquí en un pueblo tan pequeño y hoy tan majo de Bobina Negrillo, que por lo menos estáis activos y que sepa la gente que merece la pena conocer esta patata. Así que por lo menos visiten Pina Negrillo y vengan a veros. Óscar, muchísimas gracias por habernos recibido en vuestra casa. Muchas gracias a vosotros por venir y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias. Pues así terminamos esta primera visita. Oye, me ha gustado mucho, ¿eh? Óscar, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir la ruta, ¿no? Eh, no sé, ¿dónde os apetece ir? ¿Dónde podemos ir? Pues yo creo que teníamos que ir a Nieva, que hay unos vinos buenísimos. ¿El que estuvimos probando en el Santana? El R, que está buenísimo, sí, sí, sí. Pues ¿por qué no vamos para allá? Me estáis dando mucha envidia yo, con vuestro permiso. ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿y eso? Hoy busco en la próxima. Bueno, pues oye, nos debes una, ¿eh? Echaremos una copita de salud. Eso espero, Kike. Bueno, pues nada, Kike, vámonos. Bueno, Bea, pues te vemos en la próxima. Efectivamente. Pero bueno. Oye, pues alguna sorpresilla no tienes que preparar, ¿eh? No. Bueno, Carlota, ¿vamos para Nieva? Venga, vámonos, vámonos para Nieva. Oye, que ya estamos en este lugar maravilloso, en este mar de Pinares. Estamos llegando a Nieva y nos vamos a Bodegas Herrero. Pues claro que sí, aquí está Javier esperándonos. A ver si le vemos, le localizamos y nos va a contar un poquito cómo sale ese bonito vino. Y luego si no borda un trago ya lo borda. ¡Hombre! Yo creo que sí, ¿no? Aquí ya huele, Carlota, aquí huele a vino ya, ¿eh? Sí, hombre, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotros? Pues nada, aquí estamos. Muy buenos días. Bueno, pues estamos en un maravilloso lugar, en tierra de Pinares, ¿verdad, Quique? Y además, viendo lo que probamos en los bares, que es el R, el verdejo más pedido, Javier. Sí, la verdad es que, bueno, llevamos ya 10 años en el mercado segoviano, de nuevo, porque veníamos de estar con aquella otra marca que puso en el mercado nuestros padres. Y sí que hemos conseguido que la gente siga disfrutando con nuestros vinos. Lo hacemos, como siempre, con el mayor esmero posible, con la uva verdejo segoviana. Y todo eso, bueno, pues conseguimos que la gente disfrute en Segovia con el verdejo segoviano. Decías, Quique, que olía vino y es verdad. Qué pena que no lo podamos transmitir por la cámara, ¿eh? Esto es una maravilla. Y Javier, que sepa que estáis muy introducidos en todas las teleguías segoviana. Y el vino favorito, por ejemplo, de mi mujer rosa, es el R. No le das otro que no le cuesta. Sí, sí. Es que la gente en Segovia es muy de R, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que, como he dicho, la gente hemos conseguido volver a conectar con la clientela, aportando simplemente con el producto de aquí, el producto de aquí, tratándolo lo mejor posible, esa uva de la viña de los distintos pueblos de la zona. No exclusivamente de Nieva, sino de Daniel Alconal, Nadal Asunción, Moraleja, Santi Usted, San Juan Bautista. O sea, todos los pueblos de alrededor que, pues, con distintos proveedores tenemos no solo la uva nuestra, sino la que nos venden y que la gente, bueno, pues en Segovia disfruta en la barra, en los establecimientos. Y una cosa que nos hemos dado cuenta, la gente joven se está introduciendo en el mundo del vino y principalmente con los vinos blancos. Con los verdejos, ¿verdad? Sí, eso es. Cuéntanos, Javier, cómo empezasteis, porque esto es una empresa familiar de generación en generación, ¿verdad? La habéis ido heredando. Y además, impulsores de la denominación de origen Rueda, en Segovia, y de la producción vitivinícola en Nieva. Sí, eso es. Bueno, nuestro padre José María empezó, era de Segovia Capital, pero empezó negocios aquí en el pueblo de Nieva de agricultura y ganadería. Y se dio cuenta que la uva de verdejo de Nieva se estaba empezando a perder un poquito, pero la gente se hacía mayor, la gente joven se iba de aquí. Y al estar a una distancia importante en aquella época del centro neurológico de la denominación de origen de Rueda, pensó que podía ser interesante poner en marcha una bodega en el pueblo de Nieva. Y así fue, buscó a los compañeros con los que montarlo. Y fue cuando se hizo el primer verdejo 100% segoviano. No quiere decir que en Segovia no haya otras bodegas, que por supuesto han hecho su primera aproximación a lo que es el mundo de verdejo, pero que fue la primera que se hizo solo con vino de Segovia, o sea, con uva de Segovia, perdón, porque era donde teníamos las viñas, ¿no? Es porque, a ver, si hubiese sido un momento en el que hubiésemos tenido que buscar uva en la provincia de Valladolid, pues a lo mejor no habría salido esto, pero salió de esa manera. Y con el paso de los años, pues bueno, de los hermanos Herrero decidimos desvincularnos de aquella primera bodega y montar Herrero Bodega dándole todavía más valor, si cabe, al verdejo segoviano. Y diciendo que esa uva segoviana es diferenciadora y a la hora de transformarlo en vino, haciéndolo con cariño y haciéndolo con todo lo que hemos aprendido en los 20 años anteriores, pues lógicamente han salido al mercado los vinos de Herrero Bodega. Así es, que estoy impresionado. Sí, la verdad que sí. ¿Qué capacidad tenéis aquí? Pues estamos viendo un montón de depósitos. ¿Cuántos estáis moviendo ahora mismo ya? Vamos a ver, tenemos más capacidad de producción de lo que estamos vendiendo. Estamos en torno a las 220.000, 230.000 botellas al año. Tenemos capacidad ahora mismo para llegar incluso a las 300.000 botellas, pero bueno, lógicamente el mercado es el que va marcando. Llevamos unos años con unas irregularidades curiosas, pues bueno, lógicamente la pandemia, otros años del tema climatológico nos ha afectado. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es progresando poquito a poco para que el mercado... ¿Y es una cifra considerable la que tenéis? Bueno, dentro, sí puede resultar considerable dentro de lo que es una bodega familiar, pero estamos en la denominación de origen de rueda. Dentro de rueda somos una gotita. En rueda una bodega pequeña es un millón de botellas. Entonces, claro, nosotros con poco más de 200.000 botellas somos una bodega muy pequeña para ser un vino, vamos a llamarlo, de la gama comercial, de la gama de barra, de la gama de rotación. ¿Y vuestro mercado dónde está? ¿O exportáis? Exportamos muy poquito, exportamos en torno al 5%, que es Holanda, Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos. Pero nuestro mercado más importante es Segovia, estamos en torno al 30% y luego ya a nivel nacional. Oye, Javier, que hemos venido aquí para ver Herrero Bodega y quiero que nos muestres un poquito, ¿verdad, Kike? Que estamos deseando ver de dónde sale el R y otras muchas variedades que tenéis en Herrero Bodega. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Vamos a ver, estamos en la bodega, en la zona de producción. Es donde tenemos los depósitos, depósitos de acero inoxidable, porque es la mejor tecnología para hacer vino de calidad, porque nos permite limpiar. Una de las cosas más importantes que nuestro padre nos transmitió es que para hacer un buen vino hay que tener limpieza al máximo posible. Entonces, el acero inoxidable es el mejor material para tenerlo lo más limpio posible y de esa manera podemos transformar con las garantías de que el producto final tiene calidad. Entonces, tenemos distintos depósitos con distintos formatos, depósitos de 5.000, de 10.000, de 15.000, de 20.000 y de 25.000 litros. De esa manera, nuestro hermano, bueno, somos tres hermanos, José María, Juan Miguel y yo. José María es el encargado de las elaboraciones del vino, el que se encarga un poquito del tema del campo y del vino. Y él va jugando, pues, como he dicho, esos múltiplos de 5 para que a la hora de elaborar y embotellar, nosotros venimos embotellando en una jornada 5.000 litros. Entonces, si de un depósito de 25.000 litros restamos 5.000, nos da la posibilidad de meterlo a un depósito de 20.000, así poquito a poco, para evitar que el depósito quede mermado y se pueda estropear. Entonces, todo eso es un poquito ir jugando con el trabajo diario, que, bueno, pues, al final la experiencia de más de 30 años, pues, sabemos cómo elaborar y cómo hacerlo, claro. Esto es un arte. La verdad que el mundo del vino es un mundo muy, muy bonito, ¿eh? Al tío que realmente lo entienda, sea para apreciarlo, sea para defenderlo bien, es una suerte y un lujo, Javier, enhorabuena. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Es verdad que el mundo del vino es algo que no hemos inventado. Estamos hablando de, a ver, en torno a 3.000 años, la elaboración del vino. El vino industrial es otra cosa, por supuesto, pero a la hora de hacer un producto que a la gente guste, hay que ponerle corazón, hay que ponerle el día a día y saber interpretar, como has dicho, el producto, la uva, las transformaciones y el vino final. Hay una gama tan amplia y tan diversa de vinos que, para que la gente se acuerde de ti, tienes que hacer algo que merezca la pena. A ver, distinguirse. Pues vamos a continuar dando un paseíto por aquí y que nos sigas mostrando, Javier, la bodega. A ver, yo la bodega, cuando se lo enseño un poquito a la gente menos introducida en el mundo del vino, lo que hago es compararlo con el cuerpo humano, porque al fin y al cabo estamos hablando que la transformación de la uva es como si nos alimentásemos de uva, la estrujamos, la sacamos el zumo, y luego tenemos la transformación, el estómago, lo que serían los depósitos, donde se transformaría ese azúcar de la fruta en alcohol. Y a partir de ahí tendríamos, por un lado, los riñones, lo que sería la máquina de filtrado, que es la que nos ayuda a tener todo el producto, una vez que está terminado, lo más limpio posible. Tenemos el corazón, que yo una de las cosas que siempre me ha gustado a mí en el mundo del vino es el corazón, es una bomba, una bomba que es la que mueve todo el líquido de la bodega. Tenemos un par de ellas, pero esta es realmente la que nos mueve todo. Y aquí estamos hablando que es la que mueve el zumo, el vino, para hacerlos embotellados. Entonces, todo eso, al fin y al cabo, nos está dando esos símiles con el cuerpo humano. Y luego tenemos los distintos procesos de la elaboración, que bueno, pues como he dicho, es el prensado. Una vez que le lo prensamos, limpiamos el mosto para que no fermente sucio. Y luego ya en los depósitos son donde hacemos las fermentaciones. Tenéis además un vino especial, Javier, que habéis sacado con el nombre del fundador de vuestro país. Sí, vamos a ver, en la evolución, en los diez años que llevamos en el mercado, hemos ido elaborando distintos vinos. Tenemos ocho referencias a día de hoy. Sí, es cierto que nuestro Herreros es el más conocido. Pero hemos sacado a finales de 2022 un nuevo vino, pues haciendo homenaje a nuestro padre José María, que bueno, pues sube por desgracias de la vida, nos dejó por accidente en el año 2001, siendo el presidente de la denominación de origen de Rueda. Que todo eso, pues cuando una persona de una bodega pequeñita de Segovia llega a ese puesto, como os comento antes, es porque estábamos muy involucrados en la línea de crecimiento, de calidad de los vinos de Rueda. Y bueno, pues justo surgió con la añada 2020 una nueva nomenclatura de la denominación de origen de Rueda llamado Gran Vino de Rueda, y decidimos hacer esa añada un vino especial con la dedicatoria a nuestro padre. Ese vino José María Herrero, con las viñas, exclusivamente las viñas sobre pie franco del pueblo de Nieva, que son nuestras, y bueno, pues cuando presentamos el vino a los clientes y hacemos una cata horizontal, una cata horizontal es probar todos los vinos que elaboramos en la bodega, el culmén es el José María Herrero. Y bueno, he estado esta misma semana en Barcelona haciendo esa presentación con los clientes de allí, y la gente se ha sorprendido muchísimo de la calidad y la diferenciación que tienen esas viñas segovianas del pueblo de Nieva. Oye, ¿estáis aquí? ¿Aquí? ¿En Alimentos de Segovia? Sí, sí, hombre, es una marca de reconocimiento de lo que elaboramos en Segovia. En Segovia tenemos muy buena calidad, somos pequeñitos, bueno, ya sabemos lo que somos los segovianos, pero realmente cuando uno accede al mercado y abres y dices, soy segoviano, y dices, Segovia, coño, Segovia, y Segovia caemos bien, sí, caemos bien, y Segovia tiene muy buena reputación en muchos ámbitos, y en el agroalimentario somos cabezas de... Sí, sí, en la hostelería de Segovia somos una plaza muy fuerte, tenemos la suerte de tener a Madrid tan cerca, y realmente estamos trabajando igual hoteles que restaurantes que bares, que es una maravilla. Sí, sí, además es que yo, que lógicamente cuando salgo, salgo a hablar con distribuidores, con gente, y nos tienen envidia, y dice, esa distribución, esa hostelería segoviana, dice, joven, la gente va a comer a Segovia, va buscando en Segovia el disfrute, el ocio, el ocio gastronómico, entonces se ha hecho muy bien para que en los últimos 40, 50 años seamos la cabeza de lanza de muchos, y se fijan en Segovia. Sí, y debemos de cuidarnos mucho porque es nuestra manera de, vamos, pues todo el mundo vivimos algo de la hostelería. Tenemos la gran suerte de tener Madrid al lado, que quiere salir la gente, pero también lo tienen las provincias limitrofes por otro lado, y no tienen el mismo éxito. Porque un puente, un Toledo, un Ávila, no tiene nada que ver con nosotros. No, 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 y se está muy bien también, por supuesto, pero no tienen nada que ver, de verdad, como he dicho, hablando con un distribuidor de Toledo, dice, jo, ¿es que en Segovia? Es que la gente va a comer a Segovia. Y eso es... Hay que sentirnos orgullosos. Hombre, por supuesto. Somos embajadores de lo nuestro, si no nosotros, ¿quién, verdad? Sí, sí, sí. Javier, pues yo creo que ya, habiendo conocido un poquito y metiéndonos, ¿verdad?, en harina, pues hay que probar, Quique, los vinos, que es lo que estás deseando desde que hemos llegado, ¿verdad? Pues sí, un poco sexy que tenemos, ya llevamos toda la mañana sin beber nada y jo, a ver. Bueno, pues si os parece bien, coge unas copas y probamos aquí de los depósitos que... Pues vamos, mientras Quique y yo, vamos a seguir viendo, Quique, un poquito esto, ¿no?, porque es que está, está... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué buena pinta, Quique, qué buena pinta! Además, directamente, directamente del grifo. ¡Qué rico, qué color! Mira, mira, mira. ¿Cuál es este, Javier? Este vino es R de Herrero. Es R. Estamos hablando del año 2022, un vino que se está terminando, está hecho, pero como siempre decimos, se termina de hacer en el depósito. Se va redondeando, aunque el vino esté filtrado, aunque esté clarificado, el vino siempre en el depósito, sí, tiene intensidad aromática. Y eso que estamos hablando, que el vino está en 8 grados. O sea, el vino está prácticamente para degustar. Normalmente en hostelería está un pelín más fresco para que se vaya calentando, pero claro, aquí no se va a calentar, porque hace el mismo frío fuera que dentro. Exacto, está a temperatura ambiente. Pues vamos a brindar... Claro que sí. Por López, Herrero, por R, por Javier y familia. Y por los productos de la tierra. Por supuesto que sí, que con esto es con lo que tenemos que disfrutar, que bastante torcidas siempre vienen las cosas como para no poder disfrutar. Así es, en torno a una buena botella de vino, ¿verdad? Y a una buena copa. ¡Salud! Oye, ¿dónde queda? Pues Bea, espera, me está llamando ahora. Sí. Hola, Bea. Oye, que vamos ya para Cuellar, ¿eh? Sí, aguanta. ¿Para Cuellar? Aguanta, aguanta un pelín. Se está tomando un vino blanco, dice. Pero bueno, pues dile que nos espere, que vamos para allá. Venga, Bea, pues ahora vamos para Yamaha. Un besito muy grande. Adiós. Pero bueno, qué sorpresa nos tenías. Pero bueno. Noemí, ¿qué tal? Hola. Muy bien. Bueno, bueno, esto sí que es una sorpresa en toda regla. Noemía, que no sabes de dónde venimos. Bueno, algo me han contado, pero no sé en detalle cuál ha sido vuestra ruta de esta mañana. Bueno, ya le has contado algo, ¿no? Le he dicho que hemos estado en Pina Negrillo, en Patatas Tarsa, que luego os ibais vosotros a Herrero, a Nieva, y que claro, por eso yo me he venido a recogerla para llegar aquí a tiempo. Ah, claro, claro. Ves, Kike, que nos estaría una buena sorpresa. La verdad que es un placer verte una vez más, ¿eh? Joás, gracias por tu visita. Además, en este lugar tan espectacular encontramos un montón de alimentos de Segovia bajo ese marchamo, todo hecho aquí en la tierra, todo de kilómetro cero, ¿no? Pues sí, tenemos la suerte de estar en la tienda de alimentos de Segovia, la primera tienda física que se dedica en exclusivo a alimentos de Segovia, aquí en Cuellar, donde hay un montón de productos y donde tenemos, pues eso, la mejor muestra de lo que es la despensa de alimentos de Segovia. Llevamos ya casi dos años con esta tienda y está siendo, vamos, un éxito porque cada vez hay más productos, gracias a que cada vez tenemos más socios y cada vez yo creo que la demanda es mayor. Y ahora hay más gente que se acerca hasta aquí a ver qué es Alimentos de Segovia y qué hay detrás de esta marca. Nos ha sorprendido, chicos, de verdad, la variedad, ¿verdad? Hay muchísimas cosas y muy diversas y cosas que incluso no nos imaginamos que se hacen aquí en Segovia. Además, de verdad, yo, bueno, ya lo conocí hace poquito, pero mira, tienen aquí las salsas de la chipotlera, chipotlera, que lo he dicho mal. Es difícil, es difícil, tiene su aquel, ¿eh? Es una pasada. Y luego Ahumados de Segovia, que no nos imaginábamos a lo mejor que en Segovia podía haber Ahumados. Hay millones de cosas. Sí, hay kombucha, hay por ahí, bueno, muchísimas cosas. ¿Cuántos socios hay ahora mismo bajo la marca? Pues tenemos casi 350 socios donde aglutinamos a productores, pues estoy viendo las patatas, los quesos, las ollas, los ibéricos, los huevos, los vinos, cervezas. Donde están los productores, como decía, donde están los restaurantes, donde se elaboran recetas con estos productos, establecimientos como este en el que estamos, donde se venden los productos de alimentos de Segovia de proximidad. Y luego también algunas organizaciones en torno a las que se unen nuestros socios, pues Judión de la Granja, la Asociación del Ajo de Vallelado, la IGP de Chorizo Cantín Palos, etc. Entonces, entre todos estos, la familia llega ya casi a 350 socios y tenemos más de mil referencias. Aquí hay muchísimas, pero fijaos todas las que hay para llegar hasta mil referencias. Bueno, Quique, ¿verdad? En el Bar Santana sois buena banderados de alimentos de Segovia porque las patatas santaneras, que es lo que nos ha llevado a todo esto, son de aquí. El otro día probamos las patatas santana con las patatas de vina negrillo de Tarsa, luego tomamos el vino R de Nieva, lo hacemos con los ajos de Vallelado, o sea que la verdad es que hacemos muy bien todos en consumir nuestros productos porque es lo mejor que nos puede pasar. Por cierto, quien mejor nos puede hablar de todo lo que tenemos en esta tienda es quien regenta la tienda, que es Lucía, así que Lucía, acompáñanos. Lucía, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Pues nada, bueno, muchas gracias Lucía por la invitación, que tienda tan maravillosa, además ya nos contaba Noemí, casi casi exclusivamente de alimentos de Segovia y en una ubicación, ¿verdad? La verdad es que es una maravilla, además que con tantísimas referencias de nuestra provincia, pues es un lujo. Sí, de eso se trataba cuando hicimos el proyecto y conseguimos abrir en tiempo récord, era como poder tener toda la provincia aquí en Cuellar, que estamos tan distantes también de otras zonas, ¿no? Y bueno, pues es un proyecto que tiene mucho alma y que refleja muy bien los naturales, artesanos y auténticos que son los alimentos de Segovia y el conocimiento que falta aún por hacer para integrarlos, evidentemente, en nuestro día a día. Destacaros, pues productos innovadores, como unos garbanzos con bogavante que tenemos de última incorporación, bueno, pues toda la legumbre que aquí se siembra, ¿no? Y que se hace también, bueno, pues en las mejores cocinas, se lleva para guisos y demás, las mieles, los vinos, la variedad tan amplia de cervecerías también que es importantísima y asombrosa. Yo, es una de las cosas que también me percate cuando empezamos a conocer los alimentos y, bueno, también, pues frutos secos, que es un mercado que está en auge en nuevos cultivos y, por ejemplo, con los pistachos, pues nada, completa es la dieta muy equilibrada. Hay curiosidades, estábamos comentando, ve, ahora voy contigo para allá, que veo que no puedes parar de curiosear. Estábamos comentando antes con Noemí la cantidad de cosas, vamos mientras para allá, Lucía, que tenéis aquí en la tienda, que son de Segovia, pero que no pensamos que se pueden hacer aquí en Segovia. Muchas veces no conocemos la cantidad de productores de diversas cosas que tenemos en la provincia. Sin duda, para eso está la marca y para eso están los comercios que estamos asociados a ella y que intentamos un poquito a poco, con nuestro trabajo, pues dar ese conocimiento y esa apertura mental de que tenemos mucho que ofrecer como provincia y como ciudadanos, ¿no? Y, bueno, creo que es uno de los secretos, el poder tener esas novedades. Yo me gusta tener siempre novedades, estar un poco en las tendencias, salirme un poco de lo habitual, pues para provocar eso en los demás, que... ¡Ay, has traído esto nuevo! ¡Pruebo aquello! ¿Qué? Entonces, siempre visiten, saborean Cuellar. A ver, vea, ¿qué has encontrado, Quique? Lucía, una pregunta. ¿Qué mercado tienes aquí? ¿Qué público? ¿Tienes el turista? ¿Tienes la gente de aquí del pueblo? Pues tenemos un cliente habitual que es local, también comarcal y, bueno, luego tenemos la parte turista. Es verdad que venimos de una época del COVID que se está reformulando un poco el mundo turismo y esperemos que mejore a niveles de turista. Pero, bueno, al final es una tienda para el día a día. Es lo que yo digo, que puedes venir a comprar producto habitual de consumo. Cierto es que tienes una tienda preciosa, ¿eh? Súper variada en todos los aspectos y es una maravilla. De verdad que le entra a un hombre estando aquí. Hambre y ganas de seguir conociendo, ¿verdad?, productos. No, mía, es increíble. Sí, la verdad es que tienen de todo. Mira, esta vea con unos torreznos... Pero bueno, pero estos torreznos sí parecen bombones. Estoy alucinada. Torreznos con chocolate y jabón de vermú. O sea, creo que uno de los buenos secretos de los socios es que sí que están haciendo hincapié con la innovación. Al final siempre hay que buscar un puntito más allá, hay que escuchar al cliente, hay que escuchar lo que la sociedad demanda y creo que sí que hay muchos de ellos y si no todos que se intentan adaptar a eso. Entonces es muy positivo. Oye, Lucía, una pregunta. ¿Quién te ha hecho el cárcel tan bonito de la puerta? ¿Esa pregunta tiene trampa? Pues esa pregunta me la ha hecho un chico de aquí, un joven empresario también, emprendedor y además, quinto mío. ¿Qué te llamas? Y se llama José Luis Radejas y bueno, pues un diseño que gustó mucho Alimentos de Segovia y que pudimos engranar también la parte de la tienda que era Saborea en Cuellar Alimentos de Segovia. Con lo cual completas una frase que creo que es muy bonita y que se puede extrapolar a otros lugares con la misma marca. Pues enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Está precioso, la verdad que sí. El diseño, Noemí, tiene mucho que ver y está muy en la línea de Alimentos de Segovia para mostrar que lo que se vende aquí no tiene artificios, que es auténtico artesano, que se hace aquí, que es de kilómetro cero. Sí, al final lo que pretendemos desde Alimentos de Segovia, desde el paraguas que ha creado la Diputación Provincial para dar soporte a todas estas pequeñas y grandes empresas de agroalimentación en nuestra provincia, es que estén seguras, que se sientan acompañadas en todo momento y que piensen que la Diputación está de su lado, como es la circunstancia en la que nos encontramos, y se sientan como una gran familia. Por eso antes hablábamos de la familia de Alimentos de Segovia. Queremos que sea algo cercano, algo próximo, tanto a ellos como próximo a los segovianos. Y el objetivo que tenemos en Alimentos es que nuestra marca sea cada vez más conocida y más reconocida. Es el propósito que nos marcamos hace ya unos años y creo que lo estamos consiguiendo. La verdad es que hay un montón, estoy mirando a todos los lados, hay un montón de productos que cuando yo llegué a Alimentos de Segovia apenas estaban o apenas eran conocidos y ya tienen un bagaje y un consumo habitual entre los segovianos, porque es muy importante salir fuera de Segovia, pero más importante si cabe es que primero se conozcan los productos en nuestra provincia, seamos consumidores, seamos los primeros prescriptores de nuestros productos y de esa manera estamos apostando por impulsar la economía de nuestra provincia, que es de lo que se trata en definitiva. Vamos, lo que estamos haciendo nosotros, vea, vente para acá, conocer la provincia a través de los productos de Alimentos de Segovia. Pues nos encantaría seguir la ruta porque nos ha gustado este primer viaje que hemos hecho. Balance positivo. Balance súper positivo, así que vamos a seguir, ¿no? Quique, ¿dónde nos vamos? Ha merecido la pena, pues vamos a la cervecera. Bueno, yo os invito a que si habéis superado la primera etapa os invito a que la próxima empiece con cervezas Maltmann y a ver qué os pueden contar en el espinar de estas cervezas. Y aprovecho para deciros que ya lo veréis más en profundidad, que somos la provincia de España con más cervezas artesanas. Madre mía. Madre mía. Quique, se lo has soplado tú a Noemí, ¿no? Que te querías ir de cervecitas. Algo la dije, algo la dije. Bueno, pues venga, siguiente parada, por ejemplo, el cervecera Malman Brewing en el espinar. Noemí, ya que nos has invitado para allá, que nos iremos. Oye, pues muchísimas gracias por habernos recibido aquí. Vamos a seguir conociendo la provincia. Disfrutarlo mucho, que es una maravilla. Bueno, pues lo estamos pasando fenomenal, chicos de ruta, y encima nos han invitado a seguir. Pues sí, sí, hemos visto una tienda preciosa, que merece la pena conocerla, aquí en Cuellar. Y encima me coge una cervecita. Ya te la llevas, Quique. Sí, para que nos cuenten allí, en el espinar, lo bien que lo hacen. Así que... Venga, pues vamos a ello. Además, Bea, tú conoces, ¿no? Conozco a Mario y a Isa, además, y tengo un montón de ganas de conocer la fábrica, porque me lo llevan diciendo mucho tiempo, así que encantadísima de ir a verles allí, en su pueblo. Pues luego cuadramos agendas y vamos para allá. Pues salud y buenos alimentos. Eso, sobre todo buenos alimentos de Segovia, ¿eh? De Segovia. Vamos, chicos. ¡Gracias!